Nos encontramos aquí en el Autódromo Municipal Jaco Guarnieri, Autódromo del Pueblo, que estamos junto a Rubén Pipa Anselmo, que es el director de carrera de todas las categorías nacionales, recorriendo el autódromo para que también podamos tener autorización y habilitación para competencias nacionales. Muy pronto tenemos dos categorías nacionales en etapa de confirmación, para hacer una fecha este año aquí en el Autódromo Jaco Guarnieri, y es para nosotros muy importante tener la fiscalización técnica de la CDA, la Comisión de Automovilismo, que nos permita que todas las categorías del automovilismo argentino puedan, en este circuito, con todas las sugerencias y con todos los requerimientos que nos hace la Comisión y la dirección de carrera a cargo de Pipa Anselmo, nos habiliten a poder desarrollar este tipo de espectáculo. Estamos llevando adelante un plan que primero costó mucho porque era conseguir que los grandes parques sean transferidos al municipio, luego una política de gestión que permita que el espectáculo, la actividad del autódromo, no únicamente dé respuesta a la pasión del mundo motor, sino que también sea un gran centro de actividad que impacte en la economía local. El desarrollo de la ciudad tiene que ver con la utilidad de los espacios al aire libre, pero también tiene que ver con el crecimiento económico, el ingreso de dinero en la ciudad. Y el automovilismo, como la moto de pista, como las motocross, como el ciclismo, son realmente factores que impactan en la economía. Cuando desarrollamos las últimas fechas del zonal de automovilismo chaqueño, o del norte de Santa Fe, o el autoclub santafesino, la hotelería estaba llena, la gastronomía explotaba, y eso es muy importante, generar actividad que fomente el turismo y que permite ingresos a la ciudad también. Si Dios quiere, ya vamos a tener otra fecha en el mes de junio, estamos con la expectativa de que sea una fecha de categoría nacional, también estamos trabajando con distintas solicitudes de grupos de moto de pista, probablemente también podamos tener una categoría confirmada de Superbike, también estamos trabajando con el ciclismo, que probablemente algunas finales se desarrollen aquí en el Autódromo de Resistencia. Y bueno, el autódromo está abierto a la participación de todos los sectores de la comunidad que lo quieran utilizar para distintas actividades. De la última vez que yo había pasado por acá, que no estaba había actividad, y verlo, que lo había visto porque los chicos de acá, Sergio, varios, me mandaron las fotos de las primeras carreras zonal, me llamó la atención, no me llamó la atención porque la gente acá es fierrera en el Chaco, y lo que habían hecho con todo esto que se ve que es mucho trabajo, mucho dinero, lo lindo que lo dejaron, la zona de boxe, el parque cerrado, la técnica, muchas cosas. Bueno, ahora están trabajando, tienen que trabajar más en lo que yo ahora les voy a dejar un informe sobre banquinas, pianos, hay que hacer unos bacheos, la entrada de boxes, hay mucho trabajo para hacer. Y verlo, el pasto, lo que nivelaron, la limpieza, me llevó una impresión muy buena. Vine a la primera carrera que se inició con el automovilismo zonal y ya me llevé una grata sorpresa por los trabajos, por el acompañamiento de la gente, porque, bueno, soy amante también del automovilismo y me pone feliz cuando ocurren estos eventos. Y hoy relacionado a lo que es a nivel nacional, bueno, tenemos la visita de, para nosotros es Pipa Anselmo, lo conocemos de muchos años, así que la verdad que contento que él nos esté visitando, porque, bueno, obviamente la idea de Gustavo Martínez, el intendente de Resistencia, es poder tener alguna categoría nacional este año, así que, bueno, por eso la visita de él, más allá de que también le va a servir para el automovilismo zonal, de trabajar sobre todo en las medidas de seguridad que es tan importante en nuestra actividad. Y, bueno, estaba un poco triste porque hace muchos años se había parado la actividad a nivel zonal y también a nivel nacional, que este autódromo siempre tuvo actividad a nivel nacional y la gente siempre acompañó, es una plaza muy importante. Las categorías a nivel nacional lo saben y siempre me preguntan qué pasa con Chaco, qué pasaba, así que ahora también hay un rumrum de que existe la posibilidad de que una categoría nacional venga al Chaco.